Los que están presos son los militares, pero los que se beneficiaron económicamente están al frente de muchas empresas, vivitos y coleando. Lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar el Hospital Municipal del Partido de Morón, obra que demandó una inversión de 310 millones de pesos. Las tarifas de los nuevos trenes 0 kilómetro desde Buenos Aires a Mar del Plata, que prestarán servicio desde el 19 de diciembre próximo, será de 240 pesos en primera y de 290 en Pullman, según anunció el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, recibió en Aeroparque al pasajero 9 millones de este año, lo que establece un nuevo récord para la compañía estatal. Después de 17 años, River disputó una final internacional, esta vez en el Estadio Monumental y frente al equipo colombiano Nacional de Medellín. El ministro palestino para los asentamientos y el muro, Siad Abuein, murió hoy tras ser golpeado por soldados del ejército israelí durante un acto de plantación de olivos en Turmusaya, cerca de Ramalá.